el derbi guipuzcuano es una fiesta buen rollo era el momento de presentar a las mozas de eibar también hubo tiempo para recordar viejas batallas con 262 todo iba en orden un buen rato entre dos amigos hasta que algo rompería ese ambiente pachi estaba triste y blas no podía creérselo el anfitrión daba una explicación al problema ante esta situación había que buscar alternativas pero de repente pachino se abandona desde el otro lado de la valla le reclamaban todo indicaba que esta historia iba por el buen camino esta historia no podía tener otro final dos iconos dos amigos dos ejemplos de lo que significa la fiesta del fútbol y ah a a a a a a a a a